Impactará definitivamente a Alemán, centro es bueno, sale Iván y explica le quedó ahí nomás, es el empate, Franzoya gola, gool, sí, 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 de unión, gool, de unión de Santa Fe lo empata el Tatengue, da pelea el equipo de Saba, otra vez Andrés, sí, otra vez Franzoya, y ahora de 2 a 0 San Lorenzo a 2 a 2, 43 de la primera parte, ya se habían visto desacoples defensivos de San Lorenzo porque unión no atajó insistentemente, a ver la mano, ahí está la mano,